Buenas noches profesora, mi nombre es Eliana Rubina Rodríguez y en esta oportunidad voy a presentar el proceso y resultados del desarrollo de nuestra tarea número 2 que hemos elaborado en conjunto con mis compañeras Daisy Guerra Blas, Gabriela Sofía Minchola Alba y Marilin Sánchez Quesada. El objetivo que tenemos en esta sesión es la creación de un mapa dinámico del Perú pero referente a un hecho que se está viviendo en la actualidad que es el COVID-19 el cual va a contener datos como las personas muestreadas, las personas fallecidas en general y por sexo, las personas hospitalizadas, las personas dadas de alta, la letalidad y mucha más información pero todo referente a nivel departamental. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestro programa, en este caso el QGIS, vamos a capa, añadir capa, añadir capa vectorial y vamos a seleccionar departamentos, el archivo shape, añadimos y cerramos y ahí podemos observar a nuestro mapa por departamentos. A continuación nuestro Excel ha sido organizado de la siguiente forma, país, Perú, nuestros departamentos, el número de muestras de cada departamento, los casos confirmados positivos de cada departamento, el número de fallecidos y el porcentaje de letalidad. Este archivo ha sido transformado a archivo shape, por esta razón es que en el QGIS podemos ingresarlo como capa. Nos vamos a capa, nos vamos a añadir capa, añadir capa vectorial y en este caso va a estar como departamentos COVID-19 y ingresamos el archivo shape, abrimos, añadir y cerrar. Nos vamos a la tabla de atributos y podemos observar que están los departamentos, su capital y en este caso por ejemplo las muestras, los casos confirmados, el número de fallecidos y el porcentaje de letalidad. Además quiero mencionar que estos datos han sido obtenidos del Ministerio de Salud en donde nos confirma el número de fallecidos por departamentos, su porcentaje de letalidad y entre otros datos que aparecen en las siguientes páginas. Continuando con la explicación nos vamos a ir nuevamente a nuestro programa QGIS. En la capa de apartamentos COVID vamos a darle clic a propiedades, luego nos vamos a simbología y vamos a cambiar el color. Le damos clic en aplicar, aceptar. Nuevamente nos vamos a propiedades y vamos a seleccionar diagramas, en este caso gráfico de quesos. Nos vamos a atributos y aquí aparecen muestras, confirmados, fallecidos y letalidad como atributos. Si nosotros deseamos seleccionar un atributo, supongamos letalidad, le damos añadir atributos seleccionados. Y si deseamos quitarlo, le podemos colocar acá, eliminar atributos seleccionados. Y si queremos modificar estos colores, le damos clic en color y podemos seleccionar el color que deseamos. Aceptamos. Posteriormente en representación, en el color de línea que es el borde, le vamos a colocar un color negro. Luego, vamos a seleccionar mostrar todos los diagramas. En tamaño, va a estar en un tamaño de milímetros y va a estar en un tamaño escalado, en donde los diagramas se van a ver unos más grandes que otros. Y en atributo, también tenemos que seleccionar uno de estos. En este caso, nosotros hemos seleccionado el confirmado, casos confirmados. Valor máximo. Aquí, nosotros sugerimos que se debe colocar en encontrar el valor máximo. Y en el caso del tamaño, vamos a darle un tamaño de 25 mil o 25. Luego, en ubicación, vamos a colocarle dentro del polígono para que aparezca ordenados. Porque si le colocamos alrededor de centroide, aparece uno por un lado y otro por otro lado. Luego, le damos clic en aplicar y aceptar. Esperamos un momento que cargue. Y ahí nos aparece. Ahí se ve más dinámico. Y luego, nos vamos a ir a base del límite de departamentos. Nos vamos a propiedades y vamos a seleccionar etiquetas. Etiquetas sencillas. Y le vamos a colocar el valor nombre. El texto va a estar en MS Reference. Le vamos a colocar un tamaño de 10. Y el color negro. El buffer, le vamos a colocar un tamaño blanco. Luego, le damos clic en aplicar, aceptar. Y ahí nos aparece los nombres por departamento. Luego, vamos a ir a proyecto, nueva composición de impresión. Y le vamos a dar un nombre. Mapa dinámico COVID-19 en el Perú. Y nos va a abrir esta ventana. Luego, vamos a ir a añadir elemento, añadir mapa. Y vamos a colocar nuestro mapa. Esperamos que cargue un momento. Ahora, vamos a modificar en la escala. Si le colocamos una escala de 4, nos damos cuenta que se va alejando. Entonces, le colocamos una escala de 1 para ver si es que se va acercando. Bien, ahí podemos observar que cada vez se va ajustando mejor. Bien, ahí ya tenemos a nuestro mapa del Perú. Aquí también podemos observar que nos aparecen herramientas. Por ejemplo, si yo quiero mover el mapa, selecciono esta herramienta. Y puedo modificar a mi mapa. Continuando con la edición del mapa, vamos a agregar cuadrícula. Para esto, nos vamos primero a modificar las coordenadas. En este caso, vamos a trabajar con la WGS84. Y luego nos vamos a cuadrícula. Agregamos una y modificamos. Activamos cuadrícula habilitada. Y en intervalo, le vamos a colocar 6. Y en el Y le vamos a colocar 6. Luego, acá le podemos colocar un valor de 8. Y aquí un valor de 8. Con respecto al marco, también podemos seleccionar si lo queremos de cebra. Y en este caso, le vamos a colocar también sus valores. Para esto, le colocamos dibujar coordenadas. Y ahí aparecen. Ahora, si queremos modificar las coordenadas, podemos darle, por ejemplo, en izquierdo. Le damos ascendente vertical. En la derecha, le damos descendente vertical. O ascendente vertical. En el de arriba, le damos en horizontal. Y el de abajo, igual, horizontal. Entonces, ya estaría nuestro mapa. Y le activamos el candadito. Luego, vamos a añadir elemento. Añadir leyenda. Y en este caso, vamos a desactivar. Autoactualizar. Y comenzamos a modificar. Por ejemplo, este que dice base, límite, departamento. Le quitamos. Y luego, nos vamos, por ejemplo, a columnas. ¿En cuántas columnas queremos? En dos columnas. Y le colocamos dividir capas. Ahora, por ejemplo, podemos también ajustar, digamos, el mapa. Ponerlo un poco más arriba para que pueda alcanzar todo. Pero para verlo mejor, podemos colocarlo acá. Entonces, modificamos el mapa. Desactivamos. Y en este caso, movemos. Ahora, la flecha del norte, movemos. Y la leyenda. Luego, colocamos rectángulo. Añadir rectángulo. Y aquí vamos a colocar un pequeño título. En donde tiene que decir, avance situacional del COVID-19 en el Perú. Para esto, nos vamos a tipo de letra. Le colocamos en negrita. Y colocamos una areal. Le damos clic en aceptar. Y colocamos el tamaño de letra 28. Posteriormente, podemos también modificar el fondo del rectángulo. Para esto, nos vamos a ir a propiedades del elemento. Ahora, vamos a modificar el fondo. Para esto, le vamos a dar un color. Que en este caso, va a ser amarillo. Y el rectángulo anterior lo vamos a eliminar. También lo que podemos colocar es alineación. Para esto, le damos en centro y medio. A continuación, lo que también podemos hacer es agregar otra vez texto. Para esto, nos vamos a un texto. Y le colocamos personas fallecidas por sexo. Personas fallecidas por sexo. Y el tipo de letra le vamos a colocar igual a areal. En negrita. Y le damos un valor de 10. O de 12 en este caso. Luego, podemos ir colocando. Cambiando los valores. Por ejemplo, casos registrados, actualizados. Y por ejemplo, hospitalizados y recuperados. Asimismo, le damos clic. Y colocamos letalidad y número de fallecidos. Ahora, lo que vamos a hacer es agregar prácticamente el norte. Pero vamos a cambiar de símbolo. Le damos clic en directorios de búsqueda. Y vamos a seleccionar primero a esta mujer. Luego, podemos modificar también los colores. Por ejemplo, el color de relleno le vamos a dar clic a un rosado. Y luego también colocamos otra vez los símbolos. Y en este caso, seleccionamos a un varón. Y podemos cambiar el relleno. En este caso, nuevamente nos vamos a texto. Y según los datos de Minsa, nos dice que personas fallecidas por sexo hay 8.245. Y en porcentaje, 29.64%. Centramos. Y así también hacemos lo mismo con varones. En este caso, nos dice que hay 19.568. Y en porcentaje, 70.36%. Bien. Esto de acá también le podemos dar un fondo. Para esto, le vamos a colocar en fondo. Activamos y le seleccionamos un color verde. El mismo color del mapa. Y también le podemos dar un contorno. O un marco. En este caso, negro. Luego, en casos registrados, actualizados. Hacemos lo mismo. Le damos en marco. El mismo color. El color negro. Y en fondo, le damos el color del mapa. Estos símbolos los podemos mover con esta opción. Y ahí tenemos. Luego, podemos ir seleccionando también otros símbolos para representar los casos actualizados. Para esto, nos vamos nuevamente acá. Y vamos a seleccionar en directorios de búsqueda este ícono. Luego, en relleno, le podemos colocar un celeste. Y en este caso, va a aparecer casos positivos y casos negativos. Para esto, nos vamos acá a colocar casos positivos. Que en este caso, van a ser 600.438. Y también le podemos colocar los casos negativos. Que en este caso, son 2.406.555. Luego, nos vamos a hospitalizados y recuperados. Y también modificamos el marco, que es en color negro. Y el fondo, en verde. En este caso, vamos a darle clic a un ícono de hospitalizados. Directorios de búsqueda. Acá aparecen, ¿no? Las camas. Y le vamos a colocar un fondo o un relleno de color plomo. Y le vamos a colocar casos hospitalizados. Colocamos el total, que son 13.367. Luego, también podemos alinearlo. Y asimismo, podemos colocar el total de recuperados. En este caso, el total de recuperados. Nuevamente, buscamos en directorios de búsqueda. Y colocamos este ícono. Y luego, por ejemplo, el color del relleno lo cambiamos a un color amarillito. Y colocamos recuperados. El total es 407.301. Finalmente, la letalidad y número de fallecidos. Marco, color negro. Y el fondo, un color verde. Y colocamos los íconos también. En este caso, la letalidad. Cargamos directorios de búsqueda. Y le damos clic. Luego, vamos a añadir un nuevo flecha de norte de composición. Pero en este caso, vamos a seleccionar otro símbolo. En este caso, va a ser este símbolo. Y en fondo o relleno, le vamos a colocar un color gris. Le damos clic en aceptar. Y luego, también vamos a colocar el símbolo de fallecidos. Para esto, vamos nuevamente a seleccionar los símbolos. Directorio de búsqueda. Y en este caso, vamos a colocar este símbolo. Y le vamos a colocar en color de relleno, un color un poco negrito. Ahora, vamos a colocar texto. Y le vamos a colocar letalidad. En este caso, representa el 4,63%. Y también le vamos a colocar fallecidos. Que en total son 27,813. A continuación, lo que vamos a hacer es ordenar toda esta Odeca. Para esto, lo seleccionamos y movemos un poco. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer también es agregar texto. Para colocar la fuente que hemos sacado esta información. Para esto, nos vamos a texto. Y vamos a colocar las fuentes. En este caso, las fuentes vienen a ser el Instituto Nacional de Salud y Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Mensa. Y los datos actualizados son del 24 de agosto del 2020. Lo que vamos a hacer acá es colocarle centro medio. A continuación, le damos clic en texto. Y en este caso, vamos a agregar la fuente. En este caso, es el Instituto Nacional de Salud y Centro Nacional de Epidemiología. Y los datos actualizados fueron obtenidos el día 24 de agosto del 2020. Ahora, otra cosa que también queremos colocar es una tabla. Para esto, nos vamos a añadir rectángulo. O también me parece que lo podemos hacer por texto. Le colocamos total de casos positivos por departamento. Y luego seleccionamos, alineamos. Y luego le vamos a dar un marco y un fondo. En este caso, el fondo va a ser color verde. Y luego podemos también moverlo. Y luego vamos a colocar los departamentos y también el total de casos positivos por departamento. Esa sería nuestra tabla. Ahora vamos a agregar también un cuadrito acá para colocar nuestros datos. Ahora vamos a colocar un rectángulo en el cual vamos a indicar nuestros nombres y también nuestra universidad. A esto de acá le podemos también colocar un marco. Así que le colocamos marco. Y luego también vamos a colocar el título de nuestro proyecto. Que en este caso es el avance situacional del COVID-19 en el Perú. Para esto le doy en centro, medio y voy a cambiar el tamaño de la letra. Voy a ponerle en 8, 9, a ver, 9. Y también le voy a colocar un marco. Luego lo que también vamos a colocar es otro rectángulo o en este caso texto. Para colocar qué mapa es. En este caso es un mapa COVID-19 a nivel departamental. Y en este caso también le colocamos marco. Y el tamaño de la letra le ponemos un 9. Un 8. Ahí se ve mejor. Luego vamos a colocar la fecha. En este caso los datos fueron tomados el 24. Pero vamos a colocar la fecha de hoy que ha sido elaborado. 26 del 08 del 2020. Le colocamos centro, medio y un marco. Y también podemos modificar el tamaño. En este caso un 9. Luego colocamos texto. Y vamos a colocar la coordenada con la que hemos trabajado. En este caso ha sido la WGS84. Le damos en tipo de letra. Con tamaño 9. Y lo centramos. Y también le colocamos un marco. Luego también colocamos otro texto. Y en este caso vamos a colocar la escala. Pero también antes de eso podemos colocarle la escala acá a nuestro mapa. En este caso nos dice que es de 0 a 0, 100 y 200 kilómetros. Pero la escala también la podemos visualizar acá. Esta de acá es la escala. Entonces nos acercamos acá y colocamos la escala 1 en esta cantidad. Pero en todo caso, a ver, podemos también ir al mapa. Y tal vez la escala colocarlo con los ceros. Que no varía mucho. Y aquí lo modificamos también. Y luego lo que vamos a hacer es modificar el tamaño de letra a 9. Y colocarle centro, medio y un marco. Y finalmente vamos a colocar los integrantes. Y sería todo eso. O las autoras, mejor dicho. Para esto vamos a modificar. A colocarle un tamaño de 8. O es más, hasta 7. Un tamaño de 6. Vamos a modificar los tamaños. Y ahí quedó. Ahora, bueno, como podemos ver. También podemos agregar los logos. Y luego, por ejemplo, le vamos a colocar otra imagen. Para el logo de nuestra escuela. Finalmente, así quedaría nuestro mapa dinámico. Ahora, finalmente, vamos a guardar nuestro proyecto. Y vamos a guardarlo como mapa dinámico COVID-19 Perú. Para esto nos vamos a la tarea grupal número 2. Lo guardamos. Este proyecto de acá también lo podemos guardar. Mapa dinámico. Lo colocamos en la tarea número 2. Lo guardamos. Y en este caso, si queremos esto de acá transformarlo a PDF. También lo podemos transformar a PDF. Y lo vamos a guardar como mapa del Perú. Mapa dinámico. Y nos vamos a tarea grupal número 2. Guardar. Guardamos. Esperamos que cargue un momento. Y este de acá es el final. Después de culminar nuestro trabajo y percibir nuestro resultado final, llegamos a la conclusión de que se ha logrado el objetivo inicial, que era la creación de nuestro mapa dinámico con los datos previamente mencionados, los cuales han sido obtenidos, o sea, extraídos de la página oficial del MINSA. Si bien es cierto, hemos tenido cierta dificultad en la obtención de nuestros datos, ya que hay fuentes que no nos proporcionaban los datos completos, los datos que requeríamos para la elaboración de nuestro mapa. Sin embargo, la fuente que es más confiable desde nuestro punto de vista ha sido la página oficial del MINSA, el cual es un sector del gobierno que se encarga sobre la salud justamente en nuestro país, el cual actualiza sus datos a diario. Y nosotras, como referencia para la elaboración de nuestro mapa dinámico, hemos tomado los datos registrados el día 24 de agosto del presente año 2020. Y nuestro video ha sido grabado el día 26 de agosto del presente año también. Muchas gracias.